Para formar este combo Se usaron método raro Por trompeta su sochuela Se ruchó por contrabajo Las maracas con tachuela Fuiro de plomo Pero quedaron martillo y clavo Luego la cosa cambió Pues el músico es un vago Y como era de esperarse Todo quedó eliminado Las maracas de tachuela Fuiro de plomo Pero quedaron martillo y clavo Clavo y martillo Oye mi ritmo Que mi martillo martillo para gozar Clavo el martillo martillo y clavo Oye mi ritmo y ya tu veras Clavo el martillo martillo y clavo Oye te digo vamos a gozar Clavo el martillo martillo y clavo Sencillo es sin igual A gozar A gozar Clavo el martillo y clavo A gozar A gozar A gozar A gozar A gozar A gozar Construyendo, proyectos, construyendo Con los elementos te digo voy a gozar Y el concepto luego vendrá Construyendo, proyectos, construyendo Ven, 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 te digo a todo dar Construyendo, proyectos, construyendo Ahora verás como te lo canto yo Pa' que lo gozas conmigo, oye mi son Construyendo, proyectos, construyendo Caballero, te digo que bote la ola Porque lo gozo, te digo, óyeme ahora Construyendo, proyectos, construyendo Oye, pero esto sí que está rico de verdad Salsa piquete presente Construyendo, proyecto, proyecto para gozar Construyendo, proyecto, pero qué rico, qué rico va a todo dar Construyendo, proyecto, construyendo un proyecto, qué rico va Construyendo, proyecto, y ahora con golpea vamos a rumbear Construyendo, proyecto, construyendo un proyecto, a la de mis socios, mira, verá Construyendo, proyecto, construyendo un proyecto, a la de mis socios, mira, verá Construyendo, proyecto, construyendo un proyecto, a la de mis socios, mira, verá Construyendo, construyendo un proyecto, 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 Construyendo Construyendo, construyendo, construyendo Mire que va Construyendo Oye mira mi son tiene sabor de verdad Construyendo Pero que rico, sencillo te digo que va Construyendo Oye mira como estoy gozando ahora cantando pa' acá Construyendo Clavo y martillo te digo para completar